Tengo que venir para acá, para la principal, para poder dar un bocado, porque ninguno se mete, nadie. Con eso nos tenemos que aguantar, aunque sea con frijol y arroz no podemos comer otra cosa, ¿por qué? Porque no se puede. Algo que se ha vuelto cotidiano en Tabasco son las inundaciones en estos últimos días, pero también consigo la falta de alimento en muchas familias, en miles de familias. Y esto ha traído un aumento en la incidencia delictiva. Desgraciadamente muchas personas han tenido que recurrir a los robos para poder alimentarse. Uno de los centros o puntos de comercio más afectados lo tenemos aquí, ubicado en Armenia, en la colonia Gaviota Sur. Vamos a acceder a uno de los comercios. Y cómo han quedado, por este lado podemos ver, están los cristales rotos. El olor es fétido. Y aquí entró prácticamente a todos los rincones el agua. Pero además se ve como hubo rapiña de las personas. Los analqueles fueron saqueados. Y aún con esta situación podemos observar sigue habiendo agua. Aquí no ha venido ninguna autoridad a limpiar, ni en la empresa. Es uno de los tantos negocios que han sido saqueados porque la gente no tiene que comer. Ese es el problema. Porque la gente no tiene alimento. Vamos a dar una vuelta por los stands. Y observen. Totalmente vacío. Totalmente destruida esta zona. Pero son inundaciones que permanecen por más de dos meses. Zonas que han permanecido con el agua hasta el cuello, en algunos lugares, por más de dos meses. Así las afectaciones en Tabasco.